Séptimo córner para Bolivia, Echeverry frente a la pelota, aliento del público, busca el arco, la selección viene al centro, salta Valdivieso, arremete otro hombre, tiró cerca y gol! Gol! Gol Boliviano! Gol Boliviano, Erwin Platini Sánchez, que formidable llegada, y clava de cachetada la pelota al gol! ...magníficamente y llevando la pelota a Erwin Sánchez, sortea el hombre que lo vigila, combina hacia delante para Echeverry, se va con la pelota dominada, media distancia, adelantado el arquero, va a buscar el arco, puede encontrarse y Echeverry tiró, gol, una pelota a un arco, gol, gol Boliviano! Gol Boliviano, Marco Antonio Echeverry, 25 metros! ...y el diablo con una de las suyas, sorprende a Siboldi, clava la pelota junto a la base del paro izquierdo, no se sacudieron las redes, me quedaba la duda! ...perú en Platini Sánchez, linda sesión, se va solo, pero Peña, ingresa en el área grande, en frente al arquero, va a definir, lo acompaña otro hombre, el toque para este, sobre el alto, gol! ... 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